Bueno, empezamos con el problema que tiene para jugar con los pies Powell, arrancamos. Yo creo que aquí Escobar, vamos a salir desde atrás, tiene que haber jugado desmarcado. Los dos centrales renuncian a ser opción para Powell, pero igual le pega al piso. No fue la única vez, acá nuevamente le pega Powell al piso. Entonces el chico tiene problemas de trabajo con los pies. Además, yo hago énfasis en el punto de la experiencia. Acá vamos a ver, el partido era para Justin Simmons, claramente no. Vemos la diferencia de talla que hay entre Simmons y Saez. Y también el buen planteo de Cuba, que siempre obligaba a estos jugadores de pequeña estatura. Simmons y Chuy González siempre tenían que ir hacia atrás, porque no podían ir cuerpo a cuerpo. Acá vamos a ver, si tenemos a Chinor Machea, Araya, Roberto Chen está lesionado, ¿por qué Narbón como defensa central? Chinor Machea, ¿podía jugar o no? Es la pregunta que me hago. No podía jugar. Acá un punto importante, los quiebres de línea. Acá sale Janine a quebrar, quiebra línea Núñez, pero esta sería la versión correcta. Tú tienes que quebrar y todo el equipo junto. Acá, Josiel va a perder la pelota, pero vamos a ver. Cerca de los contenciones, defensa central, Roberto Chen, sale a quebrar línea. Esto sería lo correcto, pero muy pocas veces se dio. Y si Panamá se partió contra Cuba y contra Canadá. Acá vamos a ver, acá es el tándem Narbón y Janine como contenciones. Y el tándem de defensa central es Chen y Escobar. Acá 14 metros entre la línea de los contenciones y la línea de los centrales. Y nadie sale a quebrar línea. Perdón, y no hay presión sobre el balón hasta este momento que Albán aprieta sobre Reyes y va a venir la media distancia que no puede evitar Powell. Acá vamos a ver. Acá. La distancia que hay entre los contenciones. Acá movimos a los jugadores para el que no tiene HD lo pueda ver también. El posicionamiento de los jugadores, y vamos a ver que hay 24 metros entre ambas líneas. Panamá estaba partido y acá me decía Santos, es que no regresan. No, es que si el equipo está atacando o está presionando, la línea de cuatro debe estar cerca. La línea de cuatro defensas debe estar cerca de la línea de cuatro volantes. Y estaban muy lejos, 25 metros. Acá vemos Araya, Roberto Chen, están prácticamente pegados al portero. Y los quebrados de línea sufrieron. Acá sale a quebrar Araya y vemos la marca de Galván. Galván todavía no ha debutado en primera división. Creo que había que llevarlos de a poco. Ahora los chicos se ven ante una exigencia para la cual quizás no estaban preparados. Acá vamos a ver. Esta es la jugada de la anotación que prácticamente empieza a quitarle las ilusiones al equipo panameño. Y vemos cómo va a salir a quebrar Roberto Chen. Roberto Chen sale, pero lo deja voltear. Y acá vamos. Araya no hizo ningún intento por hacerle cobertura. Y Murillo tenía problemas de perfil. Entonces, Murillo va mucho al ataque, pero no está defendiendo bien. Pelota quieta. Para mí una de las manchas del trabajo de este equipo. Que tuvo muchos problemas por talla para defender a cada. La marca de Small la pierde y termina salvando a Escobar. Contra Cuba sufría pelota quieta. Y después, jugadas inexplicables que terminaban mal. Acá vemos cómo Camargo pierde una opción. Jugando la corta con Calván y al final pierdes hasta la pelota. Y acá vemos. Marca hombre a hombre es lo que proponía Panamá. ¿Está bien? ¿Está proporcional? No. Hay solo dos jugadores en el segundo palo. Contra cuatro de Canadá. Va a cabecear Tomás ante la cortina que le dan a por él. Pero Araya también no tiene la envergadura para ir a saltar y chocar con Jackson. Para chocar con Tomás. Vemos que estaban mal proporcionados. Si era zona, estaban mal proporcionados. Y acá vemos. Era marca hombre a hombre. Porque acá vemos. Cada uno tiene su pareja. Y Roberto Chen no puede con Jackson. Acá hubo problemas. Acá, si teníamos dudas y pesaba la edad. Claro, te pesa en la talla. Te pesa en la experiencia. Te pesa en el biotipo. Y la pelota quieta no pudiste ganar una. Y sufrías. ¿Por qué? Por la potencia física. Acá vemos la potencia física de jugadores que son profesionales. No jugadores de reserva. Y no puede frenar el contragolpe. Pero también la pelota quieta mal lanzada. Acá vamos con el espacio de Murillo. Que tú me hacías referencia, Alex. Acá con la espalda de Murillo. Es necesario que el chico ataque tanto. No. Partió a dos a cero. Va a avisar tres veces. Y acá empiezan a avisar. Y en esto va a llegar también el gol de Panamá. Sí. Pero acá va Jackson a la espalda de él. Salva a Powell. Acá vamos a ver. Viene el cambio de Janine. Mira por dónde va Murillo. Como extremo derecho. No regresa. Pero ahí está el espacio. Que van a aprovechar. Y vamos a ver. Lo adelantamos para no perder más tiempo. Pero vamos a ver. Una y otra. Para ustedes es falta de Roberto Chen. Sí, para mí sí. Pero ahí ya tiene que venir el cambio, ¿no? Pero o tan siquiera decirle aguántate. Si Arroyo está ganando la línea constantemente. No necesita que tú vayas. En ocho minutos te hacen la misma jugada tres veces. Y acá Fisk te va a ganar la espalda. Y acá te perdonan. Te termina perdonando Clark. Pero acá otra vez. Van cinco. Acá ya el partido va dos a uno. Y este gol te puede eliminar. Porque acá Petrazo, que fue una pesadilla. Sí. Toda la tarde. Y acá dieciocho metros. Partido del equipo. Mira Murillo. Y ahí el hueco lo tienes en la derecha. Y el equipo partido. Porque la defensa no achica. Y acá vamos a ver. No hay oposición. Claro. También el hecho de estar jugando con diez jugadores todo el prácticamente partido. Pero lo que no entiendo es Pipino. Viendo tres veces. ¿Por qué no hizo el cambio? Cuatro. Que lo hace después que te mete el gol y saca el chico. O por qué. Si estás jugando con un jugador menos. Vamos con la otra fórmula. Vamos a seguir. Estos eran los aspectos colectivos que por ahí fueron en su mayoría negativos. Vamos con la parte positiva que para mí fueron algunos rendimientos individuales. Que por ahí me queda saber por qué no jugaron. Acá la diferencia entre sub 20 y sub 23 Fidel Escobar. En sub 20 puede salir jugando, rematar en media distancia, llegar y ser el goleador. Pero aquí esto no es lo mismo. Acá él ataca, pierde la pelota, le gana en la espalda. Tiene que recorrer muchos metros hacia atrás. Y hasta pierde la paciencia. Se nota que aquí tuvimos también problemas de madurez. Porque si los dos partidos, los dos sub 20 se hacen expulsar. No es que se hicieron expulsar dos sub 23. No es que salvaron un gol con la mano de la línea. Y acá es Moll. Una gran apuesta de Leonardo, pero que al final no le salió como esperaba. Y se termina siendo expulsar. Acá, este fue contra Cuba. ¿Cuál fue la apuesta del primer tiempo? Que Yanine fuera un volante cerca de los delanteros. Y Narbon le diera salida. Sí. Pero ¿cuál es el problema? Yanine tiene esa visión para conectar con los delanteros. No, y lo vimos aquí en el torneo clasificatorio en el Maracaná. Perdón. Acá entra Josiel Núñez en el segundo tiempo y te da más profundidad. Pero no regresa. Yo creo que aquí se jugó 4-3-3. No, 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 lo que queríamos en ese momento era que Josiel... Yo creo que Cuba se demostró que con estos jugadores estábamos más cerca de ganar el partido que con los que se jugó en el primer tiempo. Sin duda. Total, total. Y acá, Josiel Núñez, casi como media punta, te alcanzaba para jugar con Yanine en la recuperación. Y Camargo y Josiel sueltos. Y Josiel también te llega. Como saliste contra Canadá. Acá tenías más acompañamiento. Porque hasta lo pudiste ganar con un gol de Josiel. Acá vamos a ver, Josiel te pone esta pegada para Murillo. Pero vuelvo y repito. Si Arroyo tenía esta facilidad para ganar la banda una y otra vez, que acá la vamos a ver. Arroyo puede hacer esto. Necesitas que el lateral derecho suba y deje el espacio atrás. Arroyo, lateral izquierdo que le pusiera, te lo iba a ganar. ¿Por qué? Por la potencia. Arroyo es un jugador que tiene mucha experiencia. No solo tiene la edad. Tiene mucha experiencia de un jugador ganador. ¿Por qué? Dos partidos suplentes. Santos, dígame. Lo que pasa es que ya aquí para más estabas jugando con 10 jugadores. ¿Y cómo eres más ofensivo con 10 que con 11? Exacto. Porque tienes los jugadores que tienen peso específico en la categoría. Pero con más razón el lateral no tenía que irse. Eso es lo que estábamos hablando. No tiene por qué irse. Porque tiene la facilidad que puede ganar la banda. Esta sociedad fue muy buena. Jorman tirándose atrás y siendo un asistidor. En el primer tiempo, Jorman era el asistidor para Bárcena, para Camargo, para Smol. Y Bárcena mostró todo su potencial. A pierna cambiada. El mejor de Panamá para mí, parça. Jorman, como un 10, habilitando a Bárcena. Por momentos Panamá quedaba 4-3-1-2, siendo Jorman el media punta y Bárcena es muy incisivo. Ahí tú tienes peso específico. Puede ser que la metan o no. Pero acá veíamos... Y Jorman en el segundo tiempo fue un rematador. Tenemos las entrevistas. Vamos a escuchar la llegada... Vamos a escuchar qué dijo Felipe Baloy al momento de llegar esta mañana acá a Panamá. Pero vamos directamente con la entrevista, porque no hay tiempo ya. Casi no hay tiempo. Llegó Felipe Baloy. Toda la prensa deportiva estaba esperándolo, ¿no? Estoy muy contento, contento. Es algo por lo que trabajé, algo que esperaba y ahora se dio. Esperemos que las cosas puedan salir bien y vengo con muchos ánimos, con muchas ganas de trabajar. La sensación porque son pocas horas después del partido de ayer y estar acá en Panamá en poco tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Ayer lastimosamente fue un partido malo para nosotros. Un resultado que nos complica en nuestras aspiraciones para ir a la liguilla. Pero bueno, ahí estamos y ahora ya cambiar de chi y pensar en los dos partidos con la selección. ¿Extrañabas esto, vestir la camiseta de Baloy? Siempre, siempre se extraña después de haberla vestido durante muchos años y ya han pasado más de un año de no jugar con la selección. Se me da la oportunidad nuevamente y bueno, contento y como te dije, vengo con mucho deseo y con mucho ánimo de aportar y de trabajar. Y Pelé, llamado a tan solo un mes de que arranca la eliminatoria, ha sido llamado para lo serio. Hay que empezar a sacar resultados y en serio. Siempre, siempre. Yo creo que estos dos partidos van a ser un parámetro para lo que se viene. Sabemos que se viene una eliminatoria larga, una eliminatoria difícil y donde nosotros tenemos que afrontar la selección de Panamá tiene que saber de que las cosas no van a ser fáciles y que hay que trabajar muy duro para primero lograr la clasificación al hexagonal. Llega una selección de Panamá muy madura, ¿no? Jugadores ya con bastante experiencia. Eso también juega, ¿no? Sí, sí, es importante. Yo creo que la experiencia, la juventud, yo creo que es una mezcla de que es buena, que puede dar muy buenos resultados y esperemos que sea así. Hay jugadores jóvenes que tienen mucho talento, que tienen que demostrarlo, que tienen que trabajar, pero creo que hay bastante tiempo y ojalá y las cosas se puedan dar bien. ¿En lo personal, cómo viviste tú la copa ahora? Bien, la viví muy bien. Como un fanático más, la disfruté. Me puse triste cuando sucedieron algunas situaciones, pero son cosas de fútbol, ya eso quedó atrás y ahora es pensar en lo que se viene. Estos dos partidos amistosos y ya en noviembre, pues la eliminatoria. Se ha hablado mucho. ¿Queda alguna cuenta por resolver con algún directivo, algún entrenador sobre tantas cosas que se han dicho? No, no, yo no vengo a resolver nada. Yo vengo a jugar, vengo a hacer mi trabajo y voy a hacer lo que me pida el entrenador. Eso es lo único a lo que vengo aquí a la selección. ¿Viste el partido de ayer de la Sub-23, Pipe? No, no lo pude ver, no lo pude ver, lasimosamente. Yo estaba concentrado. En el hotel no dieron el partido, pero sí lo seguí por Twitter. Lasimosamente, bueno, tuvieron un buen resultado y ahora se complica la clasificación. Es lastimoso. Yo había visto que era un gran grupo, el entrenador había hecho un gran trabajo, pero yo creo que es un grupo que necesita continuidad y el entrenador yo creo que también. Es un entrenador que conoce mucho a los jóvenes y sí creo que también ha hecho un buen trabajo. En tu vuelta la selección ha movilizado a todo el mundo, ¿no? Casi están todas las televisoras, todos los medios, esperando estas primeras palabras en tu vuelta. No, contento, la verdad. Yo creo que esto es, como te dije, esto es a base de puro trabajo, de puro sacrificio y vengo con mucha ilusión, con mucha gana. Ojalá y pueda aportar mucho y que a la selección le pueda ir bien. ¿Vas a pedir la 23? Sí, sí, ese es el número que siempre uso y si está disponible con gusto. ¿Hubo alguna charla previa con Bolillo o esperarás a reunirte ahora más tarde o mañana? No, no, no he hablado con él nada. Aquí están los dos partidos amistosos de Panamá en este mes de octubre, contra Trinidad y Tobago, por favor, hay algo para el arrabe de la tos a Javier. México contra Panamá en Toluca, el próximo martes, viernes, corrijo, jueves y martes. Se concentran al mediodía, a la selección el día de mañana y entrenan en la hora de la tarde. ¿También ha hablado Baloy con Bolillo? Bueno, van a hablar mañana, cuando se concentren. No hay nada ahí entonces. ¿Usted piensa que hay algo? Yo sí. ¿Usted santo? Me llamó la atención que dijo, yo vengo a hacer mi trabajo y a lo que me pida el entrenador. Profesional. Claro. Él tiene que limpar las perezas, hablar, para mí todo. Pero bueno, para mí eso se tiene que arreglar entre ellos. Entre dos profesionales como Baloy y Bolillo se va a resolver fácilmente. Sí, sí, eso se tiene que resolver dentro de la concentración. Puertas cerradas. Son dos profesionales. Eso se va. Gano fracaso es tendencia hoy en día en redes sociales. Hashtag fracaso sub-23. Abultamiento de carreras como en el Béisbol. Yo quería esperar. ¿De dónde vengo del Béisbol? Al final del camino, si Baloy tiene problemas con Chalú, Jacó, no sé quién, con quien sea. Al final, si que Baloy esté en la selección es bueno, entonces limen a perezas y vayan todos por el fin común que es clasificar a Rusia. Y si no hay nada, bueno, mejor. Dejen cualquier cosa atrás y ya, arreglen, ya. Será hasta el próximo domingo, de lunes a viernes de 3 a 4 en el Mercado Radio por Telemetro Radio. Será hasta la próxima. Un abrazo. Chau. Chau.